cómo se le andan pasando mi nombre como ya lo saben es burbuja psicópata y ahorita me voy a quitar ya el cubrebocas porque estamos solitos eco squad y quería contarles que voy a estar empezando a hacer bueno todos los tutoriales de unos trucos ya un poquito más complejos le vamos a meter tanto básicos como intermedios como ya avanzados pero bueno el día de hoy voy a estar utilizando de materiales para que vayan sabiendo qué es lo que vamos a ocupar pueden agarrar algún cuaderno algún libro de pasta dura lo que sea que les sirva como para tipo un cajón porque el día de hoy vamos a intentar una técnica para aprender por ejemplo lo que sería switch ollie que va a ser extremadamente sencilla pero si necesito que si vayan por algo para poder subir el spot porque de esa forma creo que es la forma más fácil en la cual nosotros podemos aprender a hacer ollie como nosotros podemos aprender a hacer pues los trucos de forma más sencilla y más rápida si es que los podemos subir algo porque creo que cuando nosotros tenemos por ejemplo una barrera que pues yo le voy a decir una barrera mental que cuando nosotros ya estamos viendo por ejemplo que tenemos que subir algo realmente alto o sea que supere el tamaño de la tabla pues nos vamos a forzar un poco más a poder hacer el truco pero bueno vamos a darle que ya estoy muy contento finalmente ya puedo hacer finger en mi día he estado trabajando como lo que sea que no tiene ni idea pero bueno ya vamos a darle como tal lo único que vamos a hacer es vamos a tener una configuración de un pequeño drop yo estoy usando en particular este spot pero como les digo ustedes pueden utilizar cualquier cosa que tengan ya sea alguna algún libro de pastadura lo que ustedes quieran sé que el punto es de que lo que nosotros vamos a hacer es como cuando nosotros empezamos a hacer ollie y que realmente lo mejor que podemos hacer es ponernos algún obstáculo para que nosotros podamos ya simplemente ir y librarlo como por ejemplo aquí estamos haciendo switch ollie lo que nosotros vamos a tener que hacer bueno el primer paso va a ser la posición de los dedos vamos a tener que poner nuestro dedo índice en la posición de switch o sea vendría siendo si ustedes se ponen en esta posición por ejemplo de regular que vendría siendo su dedo medio en el tel de la tabla y su dedo índice en la mitad de la tabla bueno ahora lo que van a hacer es lo van a cambiar va a estar su dedo índice en el nose de la tabla y el dedo medio en la mitad de la tabla con la finalidad de que ustedes vayan hacia la derecha en caso de que sean zurdos y son perdón de que sean diestros en caso de que sean zurdos lo que tienen que hacer es ir justamente hacia el otro lado vamos a que vendría siendo hacia la izquierda lo que nosotros tenemos que hacer secos con es con nuestro dedo índice dar el pop de la tabla para que ya podamos de esa forma empezar a practicar el truco y como yo siempre les digo algo que siempre es bueno que nosotros hagamos es que pongamos el dedo índice en esa parte de la tabla o sea en el en el nose o vendría siendo en este caso el tail pero lo que nosotros vamos a hacer es exactamente ese movimiento secos cuadro donde la tabla lo que tienen que tratar de hacer es de que se vaya para atrás porque porque de esta forma ustedes se van a dar cuenta de que están haciendo el pop de forma correcta es decir que la tabla y los trucks están despegando del piso para poder irse hacia la parte de atrás que vendría haciendo pues cuando enseña la pancita de la tabla eso es algo extremadamente importante secos cuadro si ese paso no lo entienden muy bien les recomiendo que de todas maneras chequen mi tutorial de cómo hacer oli que recuerden que tengo las playlists en el primer comentario de la caja pero bueno entonces tenemos que empezar a practicar este movimiento y una vez que ya nosotros lo hayamos logrado si ustedes ya saben hacer oli que obviamente deberían de saberlo antes de ponerse a hacer algún truco de switch pero lo que tienen que hacer es exactamente la misma moción y creo que algo extremadamente importante cuando nosotros estamos haciendo algún truco de switch es hacerlo con bastante dureza o sea sean agresivos al momento de utilizar su tabla y tratar de subirla a cualquier lado secos cuadro sin importar que se les vaya lo que tienen que hacer es ir y transportarse lo más agresivo con su deck en el sentido de este movimiento secos cuadro al principio lo que puede suceder es de que como no van a tener un excelente control al momento de hacer los trucos pues lo que va a hacer es de que se les va a despegar para todos lados la deck pero sólo tienen obviamente que ir controlando y entre más agresivos sean al principio créanme que funciona mil veces mejor aquí lo voy a hacer en cámara lenta para que ustedes vean cómo es que se tiene que hacer el truco pero realmente sencillo secos cuadro es un oli con los dedos al revés pero realmente no lleva mayor ciencia lo que se tiene que poner a practicar es el movimiento y créanme pónganse un spot si ahorita no tienen nada pónganlo porque así de esa forma van a saber que realmente están superando el obstáculo porque a final de cuentas cuando nosotros vemos algo y decimos no pues lo tengo que subir damos el pop o sea a pesar de que no lo pensemos lo damos muchísimo más fuerte para poder lograr el obstáculo entonces bueno aquí vamos en cámara lenta vamos a ver cómo es que se tendría que hacer el truco voy a hacerlo primero hacia este pad de abajo después hacia el pad de arriba que nos va a agregar un poco de altura para que vean cómo se tiene que hacer secos cuadro bueno vamos a darle ok ahí tenemos un switch normalito ahora lo vamos a pasar al pad más grande y para este caso lo voy a voltear porque ya me queda demasiado dentro de la mesa secos cuadro pero es exactamente lo mismo o sea tenemos que hacer ese movimiento donde nosotros simplemente vamos y lo que tienen que hacer bueno algo que yo les recomendaría es aprendan primero cómo hacer no listo porque eso les va a servir enormemente al momento de estar haciendo este truco porque creo que pues el no list lo que va a ayudarnos es de que lleva todo ese impulso de nuestra mano hacia adelante pero pues el switch como no lleva tanto impulso pues se les puede perder un poco más el truco secos cuadro este tutorial en particular va para un miembro de la secos cuadro que nos los pidió directamente desde tiktok secos cuadro así que ustedes si quieren algún vídeo en particular déjenmelo saber en la caja de comentarios y yo se los estaré haciendo secos cuadro les dije que lo iba a subir este día y ya lo estamos subiendo así que pónganse súper atentos para todas las personas que quieran algún vídeo secos cuadro puede estar subiendo muchas cosas se vienen unboxing se vienen 20 mil locuras muy padre en el mundo del finger secos cuadro así que pónganse muy atentos vamos a hacer toda la cuestión de los trucos y muchísimas felicidades al nuevo ganador de el sorteo así que pónganse súper atentos si quieren más sorteos de todas maneras yo creo que vamos a estar planeando algo pronto secos cuadro porque pues ya acabamos o bueno estamos a punto de llegar a un milestone o sea una meta muy cool secos cuadro pero bueno muchísimas gracias por estar por acá espero que se pasen un muy bonito 2022 eco squad y recuerden obviamente si no le manda el un mensaje el ganador del sorteo vamos a tener que volver a hacerlo así que pónganse súper atentos y díganme qué trucos quieren en la caja de comentarios sin más los veo en el siguiente vídeo y hasta la próxima no no no